Quiero vivir cerca de ti Que sea real el cielo en mí Quiero escuchar los ángeles Cantar a una voz Aleluya, Santo, Santo Dios poderoso y el gran yo soy Tú eres digno, no hay otro Poderoso y el gran yo soy Quiero estar cerca de tu corazón Amar tu palabra, escuchar tu voz Y ver huesos secos con vida otra vez Cantar a una voz Aleluya, Santo, Santo Dios poderoso y el gran yo soy Tú eres digno, no hay otro Poderoso y el gran yo soy Es el gran yo soy Es el gran yo soy El gran yo soy Es el gran yo soy La tierra tiembla ante él Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes Ninguna potestad Ninguna potestad Nada resistirá La presencia y el poder del gran yo soy El 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 gran yo soy Aleluya, Santo, Santo Dios poderoso es el gran yo soy Tú eres digno y no hay otro Dios poderoso es el gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy La tierra tiembla ante él Los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes Ninguna potestad nada existirá La presencia y el poder del gran yo soy El 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 gran yo soy Aleluya Santo, santo Dios poderoso El gran yo soy Es el gran yo soy Tú eres digno Y no hay otro El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy En la lluvia